Muy buenas noches a todos. Arrancamos la huella del crimen con un suceso absolutamente paradójico. Decapita a su padre, sale con la cabeza en una de sus manos, en la otra lleva un hacha, empieza a perseguir a viandantes, a vecinos y también a amenazarle. De amenazarlos cuentan incluso que podría haber jugado al fútbol con la cabeza. El parricida, un hombre de 46 años, ha sido detenido después de perpetrar el macabro ataque contra los vehículos que circulaban por la zona y cesan al concejal socialista de Illescas. Al parecer, el individuo se vendía en las redes sociales como esclavo despreciable. El caso es que el Edil aparecía en un vídeo practicando la coprofagia y la Guardia Civil sospecha que Pandolo descuartizó a sus víctimas. Registra la vivienda familiar del delincuente en busca y captura de muestras biológicas de Antonio Tuñas y Javier Iglesias, que son, les recuerdo, los hombres asesinados y las agresiones sexuales a menores se están disparando. Además, un porcentaje importantísimo de estas agresiones son en familias de extranjeros. Y la mitad de los asesinos de mujeres en lo que va de año han sido cometidos también por extranjeros. Estos datos, concretamente, son del Ministerio de Igualdad. Evidencian que casi el 13% de la población comete ya el 50% de los feminicidios. Esto es así, no me lo he inventado yo. Siempre intento darles la información de la nacionalidad de quien cometen los delitos, aunque parece ser que es una práctica poco utilizada en los tiempos que corren, pero las cosas son como son. Y si ayer me salieron un 90% extranjeros, yo no tengo la culpa de que no sean de Tomelloso. No sé si me explico. Detienen a cuatro turistas italianos por una violación grupal. Ha sucedido en Mallorca. Los presuntos agresores sexuales tenían previsto salir de la isla. Precisamente, qué casualidad, ¿eh? El mismo día que ocurrieron los hechos y detenido un hombre de 73 años. Tremendo asunto por violar al hijo de su empleada de hogar, una criatura bien pequeña. Verán, el menor tiene solo 11 años y la pobre criatura tuvo que encerrarse en el baño tras la agresión sexual de este individuo. Y el juez de Daniel Sancho amenaza con penas de cárcel. A quien filtre cualquier información sobre este juicio. Lo comentábamos en el arranque de la semana. Va a ser un juicio a puerta cerrada, pero muy cerrada. De hecho, es que no va a haber ni un periodista que pueda dar fe de lo que está sucediendo en ese lugar. Bueno, ya ven que el juez del caso Daniel Sancho no va a dar ningún ejemplo de transparencia. El máximo responsable del juicio al cocinero español amenaza con penas de cárcel a los abogados y también al fiscal si dan detalles del juicio. También ha prohibido el acceso de los periodistas y medios de comunicación a la sala, como les informábamos en este programa hace unos días. Y cualquiera, ojo, que se atreva a contar algo de lo que ocurre entre las cuatro paredes del Tribunal de la Corte Provincial de Samui, será perseguido y se enfrentará a penas de cárcel. Cuando la barbarie terrorista sacude el deporte desde los luchadores de Alá a ETA, el Estado Islámico, se lo comentábamos ayer, ha lanzado una dura amenaza contra los cuatro estadios en los que se disputan los partidos de Champions. Una vez más, el terror planea sobre el deporte y hoy nos preguntamos por qué los científicos no encuentran la respuesta a los misteriosos círculos del hada. No sé si alguna vez han podido asistir a este espectáculo de la naturaleza o vaya usted a saber. El caso es que no son pocas las teorías sobre este círculo de hadas en el desierto. Sin embargo, leemos en The New York Times que el misterio no se ha resuelto aún. En realidad, estaban haciendo referencia a una investigación de 2009 donde, bueno, la verdad es que los investigadores han criticado enormemente que algunos medios lo vendieran como el final de los círculos de las hadas cuando, desde luego, nada más lejos de la realidad. Señoras y señores, así arrancamos la huella del crimen. ¡Gracias! 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 Y como siempre arrancamos naturalmente presentando a nuestros expertos, a nuestros invitados, siempre una alegría recibir a Javier Rodrigo en el estudio, él ya lo saben, es licenciado en Ciencias Policiales, un hombre muy entregado a medios de comunicación, además de colaborar en este programa, tiene incluso su propio canal YouTube con unas entrevistas estupendas. Mañana entrevistas a... A Luis E. Pérez. A Luis E. Pérez. Bueno, pues ahí tienen la información. Muchas gracias por venir, querido. Muchas gracias por invitarme. Y de enorme alegría, porque andaba yo dándole vueltas a la cabeza y pensando, y Serafín Giraldo, con lo buenísimo que eres, porque está haciendo tantas pellas. Bueno, ha llegado a tiempo, pero lo mismo en septiembre le cateo, ¿eh? ¿Cómo estás, Serafín? Muy buenas, ¿qué tal? Qué enorme alegría. Sé perfectamente, además, que el motivo por el cual ha estado ausente es un motivo estupendo, maravilloso, profesional y además de, en fin, de progreso. Así que me alegro mucho, pero te he echado mucho de menos. Muchísimas gracias. Ellas saben que él es portavoz de H50 y también algo de portapapeles. Sí, que siempre yo. Bromeábamos hace un ratito al iniciar el programa sobre la cantidad de papeles que suele manejar siempre Serafín Giraldo, que en esto es como un denominador, con Javier Rodrigo, que son dos personas siempre bien pertrechadas de sus apuntes y con un profundo interés por lo que van a compartir con todos ustedes. Bien, dicho lo cual, bueno, no sé, tremendo, ¿no? El primer tema, el primer asunto, un hombre que decapita a su propio padre, que sale a amenazar a la calle, a los viandantes, a los coches que pasan, lanza la cabeza. Algunos testimonios incluso dicen que jugó al fútbol con la cabeza. Les voy a aportar algún dato. Este hombre de 46 años, absolutamente exaltado, tras matar y decapitar con un hacha a su padre, atacado a vías conductores que circulaban concretamente por la carretera N630, a su paso por la localidad asturiana de Soto de Rivera. Unos 10 kilómetros de Oviedo con el arma en una mano y la cabeza en la otra, sembrando el pánico, como pueden imaginar, entre los automovilistas ensangrentado y con el torso desnudo, el varón se abalanzaba sobre los vehículos y se subía a la carrocería. Alertaron algunos de los presentes en sus llamadas para dar aviso a las autoridades. Oigan, yo no sé ustedes, pero imagínense que están conduciendo, están en un atasco, estando en un dequirán y de pronto aparece un tipo que se sube en el capó del coche con un hacha y con una cabeza humana. O sea, ¿esto qué está pasando? Pues parece una película de terror, pero así ocurrió, muy cerca de Oviedo. Este hombre se llama Pablo Muñiz, tiene 46 años, dos hermanos. El padre tenía 72 años, había sido celador, mucho tiempo en un hospital. Nunca habían discutido, según los vecinos, según manifiesta el alcalde, nunca habían discutido, no era una familia conflictiva. Y algo ocurrió dentro, el caso es que el primer apuñaló a su padre, lo apuñaló ya dentro de la casa. Su padre herido salió, fue corriendo a la casa de los vecinos. A pedir auxilio. A pedir auxilio, llegó a tocar en la puerta, según manifestaron, y ahí justo llegó él y le remachó justo a la altura de la boca y le seccionó el cráneo. Y a partir de ahí se desarrolló esa locura, esa película de terror. Pues, en fin, yo no me quiero poner en la situación. No, no, es algo tremendo. No sé si sabemos algo de... En este caso es más un interés periodístico, un interés social, y con cierto morbo, hay que decirlo, más que un interés en la investigación. La investigación en estos casos suele ser sencilla. Más que nada, porque el primer informe de autopsia ya determina cómo se produjo la muerte de la víctima. En este caso, como muy bien ha dicho Javier, un hombre de 70 años. Y hay que saber, o se tenía que dilucidar, si se produjo por debueyo, es decir, si la cabeza, cortar la cabeza fue el origen de la muerte, o si es posterior, es decir, post-mortem. Parece ser que evidentemente tenía unas heridas, unos golpes en el toras, unos golpes en el brazo, por tanto, acabó primero con su vida, no lo digo yo, y a partir de ahí arrancó la cabeza a su propio padre y evidentemente, pues, lo que has comentado, salió a jugar con ella y a pasearse con ella. En principio, y en principio parece ser que este delincuente está en un centro psiquiátrico, ha sido internado en un centro psiquiátrico y eso es prácticamente la investigación. En estos casos se suele cerrar bastante rápido. Claro, es el momento de preguntarse si en estos momentos este individuo, Pablo Muñiz, de 46 años, está internado en un centro psiquiátrico, porque la semana pasada no lo estaba. La familia ha hecho declaraciones, la familia, después de los hechos, ha hecho declaraciones en el sentido de que este hombre tenía sufrida de una enfermedad mental y que no se medicaba. Eso es lo que ha dicho la familia. Claro, esto nos pone ante una situación bien conocida también en España, donde efectivamente personas con alteraciones del juicio, pues, debido a cualquier enfermedad psicológica, psiquiátrica, que naturalmente tienen que estar medicados, en cuyo caso con su medicación, pues, están integrados perfectamente en la sociedad y sin el más mínimo problema, pero, de pronto, al de la reticencia a tomar la medicación, se convierten en verdaderos monstruos y personas que no pueden estar. O sea, a mí da miedo pensar que individuos como Pablo Muñiz, de 46 años, de Oviedo, estén por la calle. No es el primer caso ni será el último. No sé si os acordáis del tema de la médica, aquí en... Mínguez. Efectivamente. Ah, Dios mío. En el centro médico que se dedicó a apuñalar. Es un caso similar, es un caso parecido. ¿Hasta qué punto se tiene que exigir la responsabilidad... En la Jiménez Díaz. En la Jiménez Díaz. ¿Hasta qué punto se tiene que exigir la responsabilidad a las familias del cuidado de estas personas que necesitan atención constante? En definitiva, esta médica tenía una madre, tiene una madre, que en el momento que se despreocupó de ella por vejez, porque la madre tiene más de 80 años, pues se alteró y hizo lo que hizo. Pues en este caso es similar. Si, si un familiar no atiende a este tipo de personas, pues puede ocurrir lo que ha ocurrido. ¡Qué tremendo! Jorge Vázquez, muy buenas noches. Buenas noches, María José. Hola, Jorge, pues hemos estado analizando este caso que policialmente, claro, dice Serafín Giraldo que hay poca cosa, ¿no? Porque se cierran enseguida. Pero fíjate que, dado que este hombre, al parecer, tiene una enfermedad psiquiátrica y que no se medica, pues realmente hemos puesto a poner sobre la mesa pues ese problema enorme que tiene España con algunos enfermos mentales que no se quieren medicar y Serafín Giraldo reflexionaba sobre hasta qué punto, ¿verdad?, la familia podría responsabilizarse de la medicación de estas personas o cuando menos, pues, ser responsables ante los sucesos que ocurren cuando no toman su medicación, ¿no? Bueno, tremendo caso en cualquiera, valga la redundancia. El caso es que es tremendo. Es una película de terror extrema, de gore. Imaginémonos esas personas que están en el coche circulando tranquilamente, que pasan por un pueblo, una población y se encuentran en la rotonda, pues eso, una persona con el torso descubierto, ensangrentado, con una aparente cabeza en una mano y en la otra un hacha, que además se dirigen al vehículo con ese hacha que tratan de arremeterte con este arma que te lanzan la cabeza al capó y que luego encima parece ser que ven cómo se pone a jugar a fútbol con la cabeza. Desde luego es un caso gore extremo para empezar la tarde increíble. La verdad es que a día de hoy hay poco detalle, ha pasado muy pocas horas sobre lo que ocurrió, sobre los promenores. Parece que es un antiguo parricidio que ha sido en la casa del padre, convivía con este sujeto y que él, pues, se llevó la cabeza a hacer tropelías por la vía pública. Efectivamente, está detenido y está cautelarmente ingresado a un centro psiquiátrico, pero vamos a ver cómo acaba todo esto y me explico. Aquí, pues, para empezar, dejando la alternativa mental, estaríamos ante un catálogo de delitos muy importantes, muy graves. Evidentemente, lógicamente, un homicidio con el agravante parentesco barra asesinato, porque no sabemos en función de las circunstancias concurrentes y adyacentes si hablaríamos de un homicidio o un asesinato. También varios delitos de lesiones en concurso con tentativas de homicidio, porque no es lo mismo que te agredan con el puño a que te agredan con un hacha. Obviamente, no es lo mismo el ánimo es la de Dendi, ánimo es de Candy, ánimo es de lesionar, ánimo es de matar. A remeter con un hacha, pues, evidentemente, entiendo yo que es ánimo de matar. Y luego también, pues, también un delito de profanación de cadáveres, que es atentar contra la moral de un difunto, de un muerto. A partir de aquí, yo abro un pequeño debate con esto de la profanación, que sería muy interesante en el tema de Sancho, que está muy de moda ahora, y sería, pues, el siguiente, si considerar que la profanación de cadáver se debe tener en cuenta solamente el elemento objetivo, es decir, descuartizar a una persona ya per se es un delito, sin tener en cuenta el ánimo para el cual descuartizas, o bien si tenemos en cuenta la teoría del autoencubrimiento impune, es decir, una persona que tenga, comillas, derecho a deshacerse de un cadáver para que no le pillen. El Supremo se pronuncia recientemente sobre esto y parece ser que está más de acuerdo con la teoría del hecho objetivo, por tanto, el hecho de decapitar a una persona ya sería una profanación de cadáver a quien tendría mayor recorrido porque este señor se ha puesto a jugar a fútbol con la cabeza de su padre y, por tanto, objetivamente y subjetivamente estamos ante un delito de profanación de libro. Pero aquí viene la cuestión de lo que me preguntas. Todos estos delitos serían o no imputables a esta persona y para ello tenemos que hacer una referencia somera a lo que es la teoría del delito, que yo la configuro como una escalera en donde cabe la omisión típica, antijurídica, culpable y punible. Si no se da cualquier peldaño, no hay delito. Aquí tendríamos que prestar atención al peldaño de la culpabilidad para ver si estamos en presencia de una imputabilidad o no. ¿Qué es la imputabilidad? Pues únicamente la capacidad de culpabilidad. Y yo entiendo que aquí podría operar efectivamente una causa de exención de responsabilidad criminal del artículo 20.1 y el artículo 20.2. Cuidado con este artículo porque hablaríamos de una anomalía chiquica que no permita comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a su comprensión. Pero es que el apartado segundo nos habla de esa enajenación transitoria buscada con propósito de delinquir. Cuidado con esto porque alguien se puede poner en situación, por ejemplo, en este caso, no tomándose una medicación sabiendo que con ello va a acabar con la vida de su padre que lo va a poder hacer eso es lo que la doctrina considera ácido, libera, incausa y se trataría no de una causa de exención sino que habría responsabilidad criminal. Aún sería pronto estamos en fase instructora. Y para terminar, María José, decirte que ahí está Serafín que te lo podrá decir mucho mejor que yo. No cualquier persona loca puede cometer un delito. Mejor dicho, no solamente estas atrocidades las cometen los comillas locos por decirlo de alguna manera porque hay una línea muy fina ante la enajenación mental y la psicopatía. Yo no soy psicólogo lógicamente hasta a ellos les cuesta muchas veces diferenciarlo a los médicos fuertes también y en el juzgado hay que estar a cada caso completo. Una enfermedad mental tiene que estar diagnosticada carecer de elemento cognitivo, volitivo, etc. Pero un psicópata es una persona antisocial con un trastorno de personalidad muy agudo y es una persona con un carácter atípico y ese carácter atípico esa personalidad típica es la que le hace cometer este tipo de delitos pero no necesariamente tiene que ser una persona con una enfermedad mental por tanto la regla general es que el psicópata sea una persona imputable pero en muchos juicios nos encontramos que finalmente no se le considera una persona culpable por tanto habrá que estar al resultado final de la investigación para ver si presuntamente estamos ante un psicópata y tendría una elevada pena de prisión o bien estaríamos ante un enfermo mental ya no hablaríamos de pena de prisión hablaríamos de medida de seguridad en este caso un internamiento psiquiátrico. Yo haría una porra pero no me voy a adelantar vamos a esperar y tú nos lo contarás muchísimas gracias Jorge Vázquez como siempre tipo estupendo gracias igualmente para todo un saludo gracias muy buenas noches la verdad es que el asunto es brutal pero antes de irnos a hacer un auto en el camino permítanme que vayamos con otro que no es moco de pavo si me permiten la expresión expresión cesan al concejal de Illescas que es una localidad un pueblecito de Toledo porque se ofrecía en redes como un esclavo sexual despreciable Daniel Gómez del Barrio concejal de juventud infancia y familia de Illescas manda un narices al parecer se ofrecía en las redes sociales y en páginas de pornografía como esclavo sexual despreciable según ha avanzado la razón una actitud que supuestamente le ha costado el cargo y que ha generado un mutismo absoluto por parte del Ayuntamiento Socialista quien ha tomado la decisión de no dar declaraciones ni hacer valoraciones sobre este asunto a los medios el joven Gómez del Barrio que llevaba pocos meses en el puesto dejó de ser concejal en el último pleno celebrado en la corporación municipal antes de Semana Santa el Ayuntamiento no ha querido aclarar si fue cesado o dimitió por voluntad propia ni tampoco los motivos por los que se ha llegado a esta situación con Gómez del Barrio aparte de que el hombre parece ser que es un poquito vicioso aparte que puede ser un poco vicioso yo creo que le falta un poco el verano o sea a este hombre le falta un verano aunque evidentemente las prácticas sexuales de cada uno entran de lo que es la esfera particular y nada más allá por cierto hay un estudio que dice que en España este tipo de prácticas están en torno del 7 al 14% de la población ¿en serio? sí, sí y en España es uno de los países muy por debajo porque otros como por ejemplo en Inglaterra Holanda Alemania en Japón están en torno muy por encima del 20% pero yo lo que digo que a este tío le falta un verano es que teniendo en cuenta que insisto las prácticas sexuales deben de ser algo de la esfera privada íntima poner tu nombre poner tu DNI y poner lo que tú quieres o no quieres hacer lo que te hagan siendo concejal del ayuntamiento demuestra que aparte de que insisto las fantasías sexuales en el mundo real este hombre no transige bien su cerebro es muy bueno este tío es tonto básicamente sí que conviene distinguir una vertiente social una vertiente política donde sí que hay que exigir responsabilidades sobre todo siendo un representante público y más de juventud y de familia ni más ni menos responsabilidad social y política claro responsabilidad penal no es evidente que no porque cada uno hace con su sexualidad lo que le da la gana sí que es cierto sí que es cierto que hombre si existe alguna denuncia por un tema de incidencia digo incidencia o posible incidencia de menores pues sí que estaríamos ante un delito que no parece ser el caso repito que no parece ser el caso pero por lo demás pues bueno cada uno hace con su sexualidad lo que quiere lo que pasa es que a la sociedad no nos gusta que nos representen políticos bueno pues que tienen determinados deslices de éticos o morales también es cierto lo que comentaba mi compañero y amigo que facilitar datos y facilitar el DNI también se ha publicado a través de redes sociales es bastante grave yo la verdad que no entiendo muy bien que ni siquiera pues se proteja él él mismo se tendría que proteger bueno es que imagínense efectivamente como apunta a Javier y y será fin posteriormente es que claro este tipo en Illescas que no estamos hablando tampoco de un lugar remoto en el fin del mundo quiero decir que hay gente que vive en Illescas trabaja en Madrid es una localidad grande es una barbaridad bueno pues fíjense aparte de poner su nombre todos los datos su número de teléfono que lo memora el propio del ayuntamiento por si acaso no vaya a ser que el hombre perdiera alguna oportunidad verán ustedes son varios los medios que apuntan a que el Edil expresaba en las redes sociales su deseo de ser humillado y usado como un orinal y bueno y otros comentarios que yo la verdad es que me niego a me niego a poner en mis labios me parecen tan tan groseros tan bruscos tan tan innecesarios si me permites estos datos si me corregí si me equivoco los facilitó antes de ser político a lo mejor es que nunca pensaba llegar a la política y no miraba las consecuencias de sus actos puede ser también es decir como soy anónimo me da igual publicar mi DNI y no se dio cuenta de que al ser un Edil evidentemente estaba más bajo la lupa es que eso a lo mejor le llegó después de publicar esos datos ah claro claro entonces no se protegió quizás porque nunca esperaba quizás llegar a ser porque si no llevaba poco tiempo todo cuadra serafín si no no estaríamos hablando de él ahora mismo porque desde luego tampoco podríamos hablar de él tampoco podríamos son datos que afectan a la intimidad de las personas pero ojo a ser un personaje de relevancia pública esto es noticia por tanto lo veo lo veo normal en su caso si se quería publicarse para practicar relaciones sexuales con personas de semejantes apetencias me parece bien lo que pasa es que no miro las consecuencias claro pero efectivamente pueden ser naturalmente publicaciones que se hubieran realizado llevaba poco tiempo en el cargo recuerden que llevaba nada apenas unos meses que lo mismo son dos como dice como dice Serafín que estoy de acuerdo que aparte compañeros amigo es noticia por varias cosas entre otras cosas porque además se ha hecho causas veli política sobre esto se ha hecho causas veli porque ha salido una parte diciendo que este tipo de prácticas no deberían de entrar en la política porque pertenecen a la esfera personal y además es un tema de una práctica sexual liberadora que eso es opinable pero luego hay otra parte es opinable yo hoy no voy a entrar Dios me libre nosotros no entramos en prácticas sexuales de ningún tipo soy de los que respeto muy mucho lo que hace cada uno en su cama y yo si estoy precisamente en contra de muchas imágenes políticas que ahora se nos quieren inocular precisamente por eso porque a mí lo que haga la gente en la cama es un problema suyo lo que no es menos cierto es que ha salido un grupo feminista diciendo que este tipo de prácticas eso es el abecedario de la misoginia de toda la vida o sea que empezamos ya con la política para un caso que no deja de ser una esfera personal bueno pues saben lo que les digo que si han pensado que llega el verano y la operación bikini es lo único que se me ocurre y por qué le pregunto esto porque lo más probable es que les gustaría perder unos kilitos de más es que estoy segura volver a utilizar aquellas prendas pues que tanto te gustaban pues bien Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo como en tan solo dos días si si podrás bajar de peso gracias al pack express es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo ojo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano hacemos un alto en el camino buenas recomendaciones regresamos enseguida y no olviden la huella del crimen solo arrancado ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano cuanto más tiempo pasamos sentados peor para nuestro organismo les presentamos Blue Tiger una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima la diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici hacemos que nuestras articulaciones sufran en cambio Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que gracias a su movimiento ovalado disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión habla con un amigo o mientras trabaja con su ordenador gracias a su perfil bajo podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma los resultados de Blue Tiger son increíbles la ropa me queda mejor y tengo mucha más energía su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos los muslos los glúteos los abdominales y la zona lumbar su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave además está equipado con ocho niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y además de bajo impacto para nuestras articulaciones es ligero compacto y fácil de utilizar puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo o usarlo cuando veo la televisión es realmente genial se lo recomiendo me encanta Blue Tiger para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma sientes como trabajan los músculos mientras lo utilizas probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla además si lo prefiere también puede pagarnos en cómodos plazos ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más así que llame ya una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Gracias por ver el video Y continuamos en la huella del crimen con otro asunto. La Guardia Civil cree que Pandolo hubiera descuartizado, piensa que ha descuartizado a sus víctimas. Les voy a situar porque probablemente no recuerden el caso. Pandolo está considerado como uno de los delincuentes más peligrosos de Galicia y aunque lleva media vida en prisión todo apunta a que pasará el resto encerrado. Verán porque además de un suceso se abre también con este asunto, con este caso, con este suceso también vías de discusión y reflexión. Pandolo estaba ya en tercer grado y a punto de alcanzar la libertad cuando en el verano del año pasado fue detenido tras asaltar una casa en órdenes. Y en su intento de robar un coche no dudó en tirotear a una familia e hirió de bala en el abdomen a uno de sus moradores. Ese incidente se produjo durante un permiso penitenciario y la sospecha es que en otros dos pudo haber cometido los asesinatos de estos dos hombres. De Antonio Tuñas Vieites, de 72 años, y de Javier Iglesias Otero, de 50 años, a los que se le perdió la pista en Carvallo y Cuiqueredo, según recoge la voz de Galicia. Y bueno, las reflexiones y hay individuos que alguna vez deben volver a ver la luz del sol. José Manuel Martínez Quintás, este hombre muy conocido en todas las comandancias de la Guardia Civil de Galicia, ya desde muy joven, más de 50 detenciones. Además se da la circunstancia de este hombre que le gustaba vestirse siempre con pistola. Además llegaba a los bares y además hacía ostentación de la misma, muy bravucón, una persona muy conflictiva, no tenía miedo a nada ni a nadie. Y además estaba en prisión por tentativa de homicidio, toda vez que en el año 2007 disparó cuando le dieron el alto la Guardia Civil. Y estaba condenado por otras veces, pero vamos, que 50 detenciones tenía el personaje este. Caray, con el angelito, insisto, y estaba en la cárcel y gracias a los permisos se sospecha que ha podido cometer otros asesinatos. Insisto, hay individuos que jamás deberían ver la luz del sol. Pues sí, este individuo es un clásico de esos delincuentes que están dejando de existir, pero no por tradición, sino sencillamente porque se va muriendo. Es una especie de estas, lo hemos visto además en muchas películas, ese tipo de delincuente violento, agresivo, que nacen sencillamente para delinquir. Y además no se preocupan mucho de ocultarse, no son delincuentes de guante blanco, homicidios, lesiones. En definitiva son delincuentes que han nacido para eso, para ser delincuentes. Son clásicos, esta persona tiene 50 años, ha pasado la mitad de su vida, como muy bien ha dicho Javier, en prisión. Y para mí son dignos de estudio de criminología histórica, desde un punto de vista histórico. Hemos visto a muchos de ellos en televisión, este, el Ayudarme, este, ¿cómo se llama? Estos dos, el Torito, el toda esta... El Torito y luego estaba aquel otro que era la Tron de Barco. El Vaquilla, pues toda esa gente. Es de ese tipo de perfil de delincuente. De ese tipo de perfil de delincuente que sencillamente han nacido para eso. Y luego una reflexión. Todos, absolutamente todos, los delitos que ha cometido, que aquí has relatado estos dos asesinatos, el tiroteo a la familia, los ha hecho en tercer grado. Es decir, en permiso penitenciario. Sale, delinque y vuelve a la cárcel. Sale, delinque y vuelve a la cárcel. La reflexión es esa. La reflexión que siempre nos hacemos para los delincuentes por agresiones sexuales. No van a dejar de delinquir, pero este también. Y es tan importante mantener a estos en prisión y a la sociedad protegida como a los delincuentes sexuales. Y es algo, es un debate social el que tenía que producir. Si hay un determinado número de delitos, esa persona ya no tiene que salir de la cárcel. Es fabuloso escuchar al portavoz de DH50. No se puede expresar con mayor claridad. Desde luego, me sumo, bueno, ya lo he dicho anteriormente. Mientras que para otras modalidades delictivas bajamos las penas de cárcel, que está ocurriendo en España, pues resulta que nos encontramos con que, porque como bien dice Serafín muy acertadamente, el problema de esta gente no es que sean malos, que lo son. El problema es que han nacido para hacer el mal. Entonces, esta gente, cuando están en la calle, van a hacer el mal, porque además presumen de ello. Porque es que además, estos dos, presuntamente, que bueno, todo indica que efectivamente ha sido él, que ha descuartizado a dos personas, ha sido por venganza. O sea, un tío que está en prisión 20 años y sale, y ya sale con la mentalidad. Uno de ellos parece ser que había discutido con su madre por un tema de fincas y por eso lo descuartizó. Y el otro había sido un colega, que los tenemos todos, que en fin, que le había quitado un kilo de droga, lo más normal, que ocurre entre gente de bien. Y claro, lo que nos pasa todos los días. Y resulta que, y va y lo descuartiza, ¿no? Entonces, claro, la pregunta, como bien dice Serafín, es, ¿quién es responsable dentro de un Estado de que esta persona, cuando salga, pueda encontrarse con cualquiera de nosotros o cualquiera de nuestros familiares y nos haga lo mismo? Porque esta gente no va a cambiar. Esta gente ha nacido para hacer el mal. Presumen de ello y viven de eso. Entonces, ¿por qué tenemos que soportar que el día de mañana a una hija nuestra, a una hermana, a una madre o a un primo tenga que descuartizarle porque el sistema no permite quitarnos a esta gente de la calle? Pues es una pregunta que, está bien que la gente empiece a darle vuelta sobre ello. Y además en la propia cárcel. Claro. Una especie de líder. Es que es una persona que vive de la delincuencia por y para el delito. Es que no sabe hacer otra cosa. La verdad es que no podemos entender por qué tenemos a tanto delincuente suelto. Y bueno, sí, sí, lo entendemos perfectamente. Entendemos que la policía detiene, luego llega el juez, lo sueltan y luego venimos con las leyes del buenismo. Insisto, los que pagan impuestos, los que mantienen, están fuera. Hay que protegerlo. De hecho, Serafín Giraldo. Y digo los que pagan impuestos porque si pagan impuestos este país se va al garete. Lo mismo, no digo nada. En fin, volvamos al asunto. Naturalmente, este individuo es continuamente reincidente. No hay manera de que en España podamos estar protegidos. Lo ha dicho Serafín Giraldo. La necesidad de proteger a la población. Sí, hay que proteger a la sociedad. Es que hay que proteger a la sociedad de este tipo de individuos. Es el caso de la familia. La familia, por lo visto, pues se encontró casualmente a una madre que se estaba por la mañana levantando de madrugada, de madrugada levantándose y parece que lo vio, lo reprendió y se lió con ella. Aparecen los hijos, le dispara a los hijos. Es decir, se lleva una familia por delante. Acaba con la vida de una familia por una simple tontería. ¿Quién protege a la sociedad de este individuo, repito, de 50 años? ¿Qué responsabilidad tiene, pregunta estúpida por mi parte, seguro, pero yo la voy a formular, ¿y qué responsabilidad tiene el Estado en todo esto? Porque alguien será responsable de que este individuo no puede estar en la calle o que X magrebíes que se dedican a robar, a extorsionar, a amedrentar y a violar hayan pasado 40 veces por la comisaría y estén en la calle. Digo magrebíes o de Tomelloso, pero la realidad es que son los extranjeros los que cometen un mayor número de delincuentes de delitos en España. Esto es así y es incontestable. Y luego ya las tonterías para otro lado. Claro, deberíamos empezar a exigir, porque hay una comisión de evaluación dentro de las prisiones, hay una comisión de evaluación integrada por psicólogos, la última decisión evidentemente la tiene el juez, pero yo creo que deberíamos empezar a exigir responsabilidad a los funcionarios de esas comisiones de evaluación que permiten, por ejemplo, tercer grado. Exigir responsabilidades, exigir responsabilidades también a la justicia. Igual que se exige responsabilidad a un policía cuando se equivoca porque tiene 40 cámaras grabando, tenemos una responsabilidad de régimen interno nosotros y tenemos una responsabilidad judicial. A mí me gustaría que estos equipos de psicoevaluación que hacen informes de estas personas respondieran también por los hechos que pueden cometer estos individuos fuera. Yo sé que lo que estoy diciendo es un poco ilusorio porque es muy difícil, evidentemente. No, no, es lo que tendría que ser y no sabemos. Deberíamos responsabilizarnos porque hay una familia que casi pierde la vida y hay un equipo psicoevaluador de la cárcel que evaluó que esta persona podía salir, que podía salir en un tercer grado. Lo primero, cambiar las leyes. Y en segundo lugar, exigir responsabilidad al funcionario que permite que esté en la calle este tipo de individuos. Bueno, y a lo mejor los que hicieron el dictamen también a la calle, quiero decir que la gente tiene que purgar por lo que hace. Esto es como los directores de centros que permiten que se viole dentro de su centro de enseñanza o dentro de su centro sanitario, como es el caso de hospitales, o como maltratan y torturan ancianos en determinadas residencias, entre ellas de la Comunidad de Madrid. Sí, sí, nosotros lo hemos denunciado. Y volveremos a hacerlo, porque fue un programa brutal. Lo prometido es deuda. Y volveremos a hacer un programa en torno a las residencias y al maltrato y la tortura que sufren nuestros ancianos en España, esa misma España, ¿verdad?, que va a regularizar a 50.000 inmigrantes ilegales que con su dinerito y con sus cositas y todo bien apañado. 50.000, no 500.000. 500.000, perdón. O sea, 500.000, por el amor de Cristo bendito, efectivamente. Sí, sí, esto es como se lo estoy contando. Y el porcentaje más elevado de delitos en este país lo cometen los extranjeros. Y si no, tiren de hemeroteca, tiren para atrás, vayanse al canal y desde el mes de septiembre hagan un listado de quienes cometen los delitos más atroces en este país. Lo saben, ¿verdad? Los que cobran. Cuando salen 400 euros. Brutal, ¿verdad?, por haber estado en la cárcel. Es que además este tema es más complicado de lo que parece porque como bien dice Serafín, tiene que haber una responsabilidad. No es menos cierto que en España hay una ley para temas de delitos violentos que hay y se supone una responsabilidad civil subsidiaria por parte del Estado, pero que eso en el fondo queda en nada. El ofrecimiento de acciones a cualquier persona se le hace, pero es que eso luego queda en nada. Lo que no es menos cierto es que una persona que paga impuestos, además muchos impuestos y cada día más impuestos, se encuentra con que hay un individuo que ha sido detenido no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ni 10, 50 veces. Entonces, que alguien nos explique que alguien nos explique como una persona que ha estado detenido más de 50 veces tiene la posibilidad de seguir en la calle con personas que no cometen ningún error en la vida, entre otras cosas, porque se preocupan de no cometerlo y que además están pagando la fiesta que ese señor esté viviendo como un marajá. Esto es. Que lo explique alguien. Esto no es demagogia. Esto está ocurriendo todos los días. No, no, como va a ser demagogia, lo que pasa es que yo creo que al final hemos integrado todo esto, como no es demagogia, hacer un suma y sigue con el dinero que nos cuestan los inmigrantes ilegales, los inmigrantes ilegales y delincuentes. ¿Pero según qué tipo de inmigrantes? Porque, por ejemplo, comentabas tú con mucho acierto que se acaba de anunciar que entra a trámite una ley que luego derivará a lo que llegue para regularizar a 500.000 inmigrantes. El mismo día que se anuncia que se va a anular las Golden Visa, que hay gente que no sabe lo que es, lo vamos a explicar muy brevemente, si me lo permites, lo que significa es que... Vamos, es una chorrada como una casa de grande y la verdad es que la tontería más grande que he escuchado en mi vida. Escuchen, por favor, lo que pretende el gobierno. La Golden Visa significa que hay países, prácticamente en todos los países del mundo, que lo que hacen para adquirir primero o bien la regularización o bien la nacionalización es personas que vengan a ese país para invertir. Y una de las modalidades es invertir más de 450.000 euros en una vivienda, en una inmobiliaria o hay países que también permiten que sea, por ejemplo, en bolsa, en valores, en acciones de empresas del Estado y así. ¿Qué es lo que ocurre en España? Pues que eso ahora mismo se va a quitar. De tal forma que puede venir perfectamente una persona de fuera que tiene antecedentes de pertenecer a un grupo terrorista y no se sabe y está aquí. Y sin embargo una persona que viene, que para poder optar a esa modalidad se gasta medio millón de euros que va a dar trabajo, que va a dar empleo, que se va a dar descontar impuestos. No, este no, pero lo ven así. Y que además tienen que acreditar que no tienen antecedentes penales. Bueno, pues a esa gente se les dice que no lo quiero y lo otro... Los inmejantes ilegales así. Damos palmas. Abrimos los brazos y además mientras que Europa está diciendo, bueno, lo que todos sabemos, que entre toda esta amalgama pues evidentemente hay un riesgo enorme de que llegue el terrorismo yihadista a través de ellos. Y marejos hay teniendo. Pero no queremos a extranjeros que vengan con su certificado de penales y con su medio millón de euros. Pero queremos a Menas. A estos sí que los queremos. Impresionante. Bueno, José, si me lo permites y aprovechando que está aquí hoy con nosotros todo un doctor en Derecho, Serafín Giraldo, y aparte de otros méritos que tiene contraídos... No, no soy amigo. Es que conozco el currículum. Son amigos, compañeros y se admiran muchísimo mutuamente como han podido comprobar. Y eso es muy hermoso. En mi caso yo al sí seguro. Pero dicho lo cual, ahora que está aquí una persona, insisto, doctor en Derecho, sí que me gustaría hacerte una pregunta con respecto a esto que ha ocurrido. Porque vamos a ver, yo que no soy doctor como tú, a mí el regularizar algo que viene de una actividad ilícita como es el tráfico de seres humanos y se va a normalizar. Por esa regla de tres, ¿por qué no blanqueamos el dinero que viene del narcotráfico de la misma manera? Sí, yo fíjate que creo que el principal problema ya no es solo la regularización. Porque estarás de acuerdo conmigo, Serafín, perdona que te interrumpa, que esto es normalizar algo, productos ilícitos. ¿Y por qué no se hace con el blanqueo de capital? ¿Con el narcotráfico? Sí, no, no, si estoy completamente de acuerdo. Y es más, quiero añadir al argumento el efecto llamada. Claro, es tremendo. Eso para mí es, si cabe, más grave a todo lo que has dicho. Si ya lo que has dicho es grave, para mí el efecto llamada, porque ¿qué hacen las mafias? Utilizar esta regularización, utilizar, lanzar el mensaje, pues las mafias actúan así, lanzar el mensaje en determinados países, mira, en España se regulariza, venga, soltarme los 3.000 o 6.000 euros que os llevo allí. Entonces, el problema ya no es que regularices a 500.000, un millón de personas, que también, sin saber sus antecedentes y demás. El problema es el efecto llamada que produces. Es brutal. O sea, es el círculo vicioso. Es el efecto llamada que estás produciendo con esta regularización. O sea, estamos en una situación en España absolutamente insostenible. Esto es una auténtica invasión. Hay determinadas comunidades que no pueden ya resistir. Y al gobierno, con el apoyo de todos, menos de Vox, o sea, yo no soy sospechosa, ya me importa a mí Vox, como la temperatura en el Caribe, lo mismo, para no ir. Sin embargo, sí que me llama la atención que todos los pacatos del resto de partidos, incluido el cretino del presidente del gobierno, que naturalmente no se le podía ocurrir otra cosa, entre otros asuntos, porque naturalmente ya sabemos que el tío tiene querencia por la genuflexión delante de Mohamed VI, ¿no? Bueno, pues mañana creo que mañana o el viernes en esta casa va a haber precisamente un programa que va a tratar sobre ese asunto. Efectivamente, un especial, sí. Sobre el tema de la influencia de Marruecos en el tráfico de hachís, que creo que va a ser bastante interesante. Pero bueno, estamos en una coyuntura en la cual, como antes decía Serafín, se dan circunstancias que legalmente tienen dudoso pase o explicación, pero socialmente es poco entendible. El caso es que ya lo ven, no las comunidades autónomas no pueden más, hay incluso graves problemas sociales y políticos, pero aquí se va a regularizar a 500.000 y además, como bien ha dicho Serafín Giraldo, efecto llamada. O sea, ustedes quieren pagar esta fiesta. ¿Ustedes están dispuestos a seguir pagando las estupideces del presidente del gobierno más destructivo y perverso que ha conocido este país? De verdad, piénsenlo. Las agresiones sexuales a menores se disparan en familias de extranjeros. Las agresiones sexuales cada vez están más presentes en la actualidad. Fíjense, en los últimos 15 años estas acciones han presentado una tasa de crecimiento del ojo 353%. En el último año la Fundación Anar que ha presentado este mismo martes su último estudio sobre agresión sexual en niñas y adolescentes según su testimonio ha contabilizado 1.236 casos concretamente 46 más que el año anterior. Ahora les voy a ofrecer más datos. No solamente hay mayores agresiones sexuales sino que además se da en un porcentaje más elevado en familias cuyos miembros no son españoles, cuyos miembros son extranjeros y supongo que de otras culturas supongo que de otra educación supongo. El problema en este caso desde mi punto de vista es el perfil que nos da esta asociación de las víctimas en niñas de una edad media de 12 años que la sufre de forma prolongada esto es para reflexionar que conoce al autor que tiene miedo a denunciar que está coaccionada luego hay casos especiales todos los hemos visto en los medios de comunicación también preocupantes son las agresiones sexuales a menores en centros en centros donde deberían estar protegidos y protegidas en definitiva aquí tenemos unos datos escalofriantes de esta organización y quizás tengan que someterse un poco a la reflexión hacia donde caminamos no hay ninguna actuación preventiva y cuando digo actuación preventiva es que tampoco puedes realizar actuaciones preventivas en el momento que no sabes o no tienes perfil de autor qué significa perfil de autor es un varón depredador mayor de edad y que conoce a la víctima punto y final a mí me gustaría saber que cuando se hicieran las estadísticas de los agresores sexuales pero de todo tipo no ya sólo de esta lacra que son los agresores sexuales a menores me gustaría conocer su origen me gustaría conocer su etnia me gustaría conocer datos sociales ojo no para no para marginar no para señalar sino para prevenir muy mala prevención tiene que haber si no conozco datos de agresor si me faltan datos de agresores si me faltan datos de agresores datos concretos que deberían ser públicos la prevención es muy difícil de realizar Antonia Carrasco muy buenas noches hola buenas noches qué tal estáis hola Antonia bueno pues estamos ahí a caballo entre dos noticias en las que además se pone el foco en un problema que es absolutamente evidente un problema cultural un problema de una situación de conflictividad y de violencia terrible protagonizado por personas extranjeras nosotros lo constatamos en este programa cada día a caballo entre estas agresiones sexuales a menores que se disparan en familias extranjeras y también al parecer estamos hablando de estadísticas los asesinatos de las agresiones a mujeres también en este caso son a manos de personas extranjeras un porcentaje elevado sí sí cuatro veces más que españoles en función del porcentaje de extranjeros que hay en este país la mitad de los asesinos de mujeres en lo que va de año fíjense que estamos a principios de abril han sido cometidos por extranjeros le parezca lo que le parezca al presidente del gobierno y a toda la pandilla que le rodea gentuza pero porcentualmente con respecto del número de extranjeros que tenemos en este país ya lo dijo Iván Ispinosa de los monteros en su momento son cuatro veces más ¿vale? Entonces ¿qué es lo que pasa? pues vuestro compañero con tertulio lo ha dicho bastante claramente hay que estudiar el perfil del agresor ¿por qué agrede? ¿cuáles son? hay que irse a su a su origen es decir a su país ¿qué es lo que pasa en su país? ¿qué comportamientos educacionales culturales tienen para con las mujeres para poder prevenir aquí reeducar a todas esas personas que vienen a nuestro país reeducarlos y enseñarles a cómo tienen que tratar a las mujeres yo es que intuyo y me da antes era bastante más buenista y decía bueno es que estos no es que no se enteran es que tal la estulticia creo que ya no es una cuestión estoy hablando de los gobernantes creo que es que hay un interés clarísimo en que esto ocurra ¿por qué? pues porque hay un gran negocio montado alrededor de lo que son las agresiones sexuales la violencia de género etcétera hoy mismo han estado dando la bueno la desgraciada noticia del hombre que ha matado a su mujer y a sus hijos mellizos una niña y un niño de ocho años han hablado de violencia vicaria parece que no tienen ni puñetera idea de lo que es la violencia vicaria o cómo se ha definido que yo no estoy en absoluto de acuerdo de cómo se ha definido pero bueno para que se produzca violencia vicaria tiene que matar a las niñas no a la madre y él suicidarse o no en este caso han muerto madre han muerto los niños y el padre se ha suicidado después esto si nuestro gobierno se dedicara o los expertos los presuntos expertos de nuestro gobierno se dedicaran a estudiar un poquito se darían cuenta simplemente leyendo un libro un libro de Thomas Joyner que habla de la perversión de la virtud y habla de los la forma de entender el homicidio suicidio hay cuatro cuatro supuestos que se dan cuando se producen este tipo de agresiones de homicidio suicidio que es el de en este caso bajo mi punto de vista sin saber casi nada del asunto simplemente sabiendo habiendo conocido por los medios de comunicación que este hombre ha escrito una carta de despedida pidiendo perdón por el daño que estaba causando pidiendo perdón por lo que la atrocidad que estaba cometiendo este tipo de 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 situación de agresión de homicidio suicidio se le llama el de la perversión de la de la piedad es decir está asesinado por asesinando matando y suicidándose por piedad ¿por qué? pues se dan múltiples factores porque económicamente pudieran estar en una situación extrema porque es que hay mil factores bueno mil no pero sí bastantes factores por los cuales un matrimonio puede llegar a esa conclusión puede ser cosa de uno o puede haber sido cosa de los dos eso probablemente se haya explicado en la carta lo único que he oído en los medios de comunicación ha sido asesinato machista con resultado también de suicidio por su parte y violencia vicaria que ya os digo se la han sacado de la manga porque la violencia vicaria tiene que quedar la mujer viva porque el hombre mata a los hijos con la intención de hacer producir el mayor daño posible cuidado que solamente se le ha designado violencia vicaria cuando es el hombre el que asesina cuando también y más y más por favor lo que pasa es que no los están contabilizando los contabilizamos nosotros y otras asociaciones como la mía son mujeres las que matan a sus hijos con la intención de hacer el mayor daño posible al padre Seraphine Giraldo quiere hacerte algún comentario Antonia Antonia Carrasco yo completamente de acuerdo con usted en relación a la violencia vicaria es un concepto que procede del mundo del aprendizaje del mundo de bandura que se hablaba del aprendizaje vincario el aprendizaje siguiendo modelos y lo han cogido para un determinado tipo de violencia dentro de la violencia de género es que la violencia vicaria hay que decirlo ya existía porque existía la violencia psicológica sobre la mujer por tanto pegar a un niño matar a un niño para hacer daño a la madre no es violencia vicaria es violencia psicológica sobre la mujer la violencia vicaria procede reitero procede procede del mundo del aprendizaje y un concepto del mundo del aprendizaje lo han llevado como si hubieran descubierto una maravilla lo han llevado al derecho penal lo han llevado a la violencia de género pero reitero la violencia vicaria ya estaba regulada en la violencia de género como una forma de violencia psicológica con lo cual no han descubierto nada es que parece que cuando se dice violencia vicaria han descubierto un nuevo mundo no han descubierto nada a mi me sobra ese concepto sobra ese concepto porque ya existía en la violencia psicológica que interesante es este programa de cuantas cosas nos enteramos cuantas posibilidades tenemos de reflexionar fundamentalmente naturalmente gracias al interés a la experiencia y a la enorme formación de nuestros expertos la verdad es que ha sido enormemente interesante querida Antonia Carrasco enviarte un abrazo enorme y agradecerte como siempre tu participación en el programa igualmente a vosotros muchas gracias un abrazo enorme muchísimas gracias buenas tardes buenas noches muy buenas noches la verdad es que que interesante señores y que y en que momento estamos tan tan tremendamente complicado vamos a hacer un alto en el camino y enseguida recuperamos un buen consejo el primero decirles que hay que beber con moderación siempre siempre hay que beber con moderación pero caray que estamos en España y que a veces es una fiesta una noche larga un plan con los amigos con los compañeros de trabajo con la pareja qué sé yo bueno pues la verdad es que al final puede pasar una noche larga con amigos uno al final pues llega la resaca bueno pues que sepan que Staff Detox tiene la solución Staff Detox es un producto de Nature House que termina con esas resacas eternas del día siguiente solo tienen que visitar la página y acceder a él les recuerdo que Staff Detox es un producto de Nature House contra las resacas alto en el camino y recuperamos enseguida de Nature House de Nature House La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Le cuesta mantener la pintura de su coche sin arañazos? Un descuido con el carro de la compra o al meter la llave puede salirnos muy caro. Le presentamos Platinum 20 Seconds, el reparaarañazos profesional que hace su trabajo en tan solo unos segundos. Todo lo que necesitan para que su coche quede como nuevo es su esponja especial y la maravillosa pasta Platinum. Con esto, solo tiene que frotar el arañazo y en menos de 20 segundos, los rasguños que haya sufrido en esa zona desaparecen completamente, dejando el coche como nuevo. Es realmente fantástico. Les garantizamos que no hay ningún producto en el mundo que pueda hacerle competencia a Platinum 20 Seconds. Estoy seguro de que se están preguntando cómo funciona. Un coche se pinta poniendo diferentes capas de pintura que están separadas por muy poca distancia. Cuando le aplicamos Platinum 20 Seconds con su esponja especial, las partículas de las diferentes capas se esparcen y la pasta especial las vuelve a unir sin que se pierda el color original mientras pulimos con la esponja. La pintura queda homogénea de nuevo y el arañazo desaparecerá. Y como mucho, en 20 segundos de tiempo, el arañazo habrá desaparecido y su coche quedará como nuevo. Con Platinum 20 Seconds conseguirá eliminar todos los arañazos de su coche en un tiempo récord. Recibirá su Platinum 20 Seconds con una cantidad suficiente como para arreglar más de 100 arañazos en el coche o en la moto que funciona en cualquier tipo de pintura y color. Con su pedido también recibirá la esponja especial que le garantizará los mejores resultados. Todo esto por el inigualable precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Todas las personas que realicen su pedido en los próximos 5 minutos recibirán un segundo set de Platinum 20 Seconds completamente gratis. Dese prisa en hacer su llamada porque esta oferta es exclusiva para la televisión. No pierda más tiempo y llame ya. Y se lo comentábamos al inicio del programa detienen a cuatro turistas italianos por una violación grupal, una nueva manada a una joven en una playa de Palma y además han sido detenidos el mismo día que se marchaban creo. Sí, sí, ese mismo día parece ser que lo tenían planteado. Bueno, pues estamos en esta tesitura, menos mal que han sido detenidos porque en un caso como este luego las comisiones robatorias iban a ser algo bastante complicado. Fue entre las 2 y las 6 de la madrugada, en fin, todo esto muy... Es el perfil típico que ocurre siempre, ella por lo visto conoció, según se ha publicado a uno de ellos pactó mantener relaciones sexuales con uno, se dirigió al hotel y los otros tres pues la violaron, la agredieron sexualmente y efectivamente tenían pensado el domingo por la tarde irse a Italia con los problemas que ello suscitaba. A mí esto me recuerda un poco, salvando las distancias, repito, salvando las distancias a un similar al caso Alves. Y me refiero... No puedo estar más de acuerdo contigo. Porque se actuó de forma muy rápida, se actuó con el protocolo, el protocolo para este tipo de delitos rapidísimamente, se toman las pruebas, se toman los indicios, se preserva la cadena de custodia y a las horas están detenidos estos agresores sexuales. Con lo cual en eso sí que me recuerda, en la actuación policial tan rápida, en la actuación del protocolo demasiado rápido como para que, repito, para que se puedan alterar las pruebas. Con lo cual tendrán que responder ante la justicia como agresores sexuales, como violadores, que es lo que son. El 78% se ha incrementado este tipo de agresiones. Qué barbaridad, qué datos. Y sin embargo a mí lo que me preocupa es que hay un estudio que ha sacado la Fundación Anar, que estudia el tema de la infancia en este país, y que habla que casi el 30% de este tipo de agresiones no son denunciadas por miedo o por vergüenza. Y en este caso no se aplica, como bien decía Serafín, de forma quizá demasiado impetuosa, ese protocolo que da pie luego a que surjan ciertos problemas en la instrucción, no solo de las diligencias policiales, sino a la hora del logo del juicio, por las pruebas presentadas. Es un tema que es al revés, porque en este caso no se activa nada porque la denuncia no existe. Y es que ahí sí que ha habido una agresión sexual, seguro. Y eso preocupa. Y en este caso es importante, y eso es lo que tenemos que recomendar a las víctimas, que una vez que hayan sido violadas, evidentemente, tienen que ir a ser asistidas médicamente. Pero no solo por esa asistencia que requieren, asistencia médica, sino también por la recogida de indicios, recogida de pruebas. En ese instante es cuando mejor se puedan recoger los indicios. En ese instante es cuando se ven las ilusiones, las agresiones y demás. Pues ténganlo en cuenta, ya saben que este programa, además de informar, tiene una profunda vocación de servicio y en la medida en la que se pueda prevenir o en la medida en la que podemos ayudar a que en un caso tan terrible como este, pueda contar con las pruebas necesarias para intentar que el violador, el agresor, por el individuo, termine con sus huesos en la cárcel. El juez de Daniel Sancho amenaza a los abogados y al fiscal. Ya saben que ha dicho que el juicio es a puerta cerrada, que no va a pisar un periodista. En principio valorábamos al inicio de la semana. Recuerdan que probablemente era porque se habían recibido tal número, tal avalancha de medios de comunicación que habían querido tener su acreditación, que de pronto han dicho, pues mira, se acabó. La verdad que pensábamos, hombre, pues ante esto mejor hacer como un grupo reducido, que no sé, 10 periodistas, un grupo de 10, ya está. Pero no, el caso es que esta mañana nos hemos levantado, pero ahora ya con la amenaza al fiscal y a los abogados, porque yo decía, pero como no se va a filtrar información. Además, hasta mayo, que termina el juicio, no declara el propio Daniel Sancho. Como no nos vamos a enterar de nada, oigan. ¿Qué es esto? Lo que pasa es que yo creo que, María José, no sé si Serafín estará de acuerdo conmigo, yo creo que aquí te venció un poco la pasión periodística. Sí, 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 totalmente, totalmente. Aquí te venció un poquito la pasión periodística, porque vamos a ver. Yo tengo que hacer un trabajo y yo, señor juez, necesito información. Usted me la niega, pues me está afectando. Sí, pero para el normal desarrollo de un juicio o de un procedimiento, en este caso ya de apertura de juicio oral, aunque bueno, no sé exactamente en ese país cómo funciona, pero vamos, en España sería ya la apertura de juicio oral. Hay que tener en cuenta una cosa, que es muy importante que las pruebas hagan cuando tienen que salir. No con filtraciones, entre otras cosas, María José, que yo te entiendo. ¿Con qué afecto que lo dices? No, no, no. Qué delicadeza, eh, o sea. Vamos a ver, vamos a ver. Es normal que quien tiene mucha pasión y es una buena profesional como tú, en tu caso, pues te ciegas a la hora de ver una posible noticia. ¿Cegarme yo? No, no. Una persona con medida, que siempre he mido las palabras. Sí, por supuesto. Incapaz jamás, por Dios. Sí, claro, sí, exacto. Una persona que pasa desapercibida. Pero hay una cosa que se llama secreto profesional. Y lo que no se puede consentir es que personas que trabajan dentro de los juzgados y que se deben a un código deontológico que ha firmado un juramento promesa, se dediquen a filtrar cosas. Es que en este país ocurre que la justicia dice, el que filtre va a la cárcel. Y es que en España es al revés, porque se ha dado la circunstancia que la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid ha dicho que va a denunciar a la Fiscalía por filtrar datos desde dentro de la Fiscalía. O sea, imagínate el osímodo que se ha dado el caso en este, o sea, que es al revés. Mientras que hay países que velan muy mucho por la objetividad y la seguridad del proceso, en este país es al revés. Denunciamos a la propia Fiscalía, que es la que tiene que velar para que eso no ocurra, y se ha dado el caso. Y ha sido la semana pasada. Y tanto, y tanto, y tanto que sí. Erick Encinas, muy buenas noches. Muy buenas noches, María José, y también a los contartulios que tienes ahí en la mesa hoy también. Bienvenido, compañero. Pues ya ves que después de plantear la noticia, pues se han suscitado aquí diferentes reflexiones, todas ellas muy interesantes. Porque claro, decía, bueno, no va a haber información de ningún tipo, que están amenazados de cárcel a los abogados y al fiscal. Correcto. Lo que ocurre es que esto realmente es más normal de lo que parece en otros países. Lo decía, no sé si era Serafín, como no tengo imagen, pero estaba escuchando lo que estaban diciendo. Era Javier Rodrigo. Evidentemente, esto es muy normal, y tú lo sabes también, que en otros países realmente se protege mucho el secreto de sumario. Y es lo que estamos viendo en el caso de este juicio, que es verdad que igualmente la repercusión que ha tenido ya a nivel en España por el caso como ha sido, y sobre todo por la relación de cierta fama que tiene este caso, de la persona que lo ha hecho. Pero además de eso, por la pena que se enfrenta este español, que puede ser incluso hasta la pena de muerte, en el peor de los casos. Por lo tanto, no es cualquier condena, y yo creo que imagino que el juez, aunque cueste entender, para nosotros los periodistas, que nos gusta que lógicamente haya alguna información también al respecto, pues imagino que lo que ha querido hacer es, como ha visto que es tan polémico este caso, y que está dando tanto que hablar en España, y que también hay tanto interés de la prensa, porque tú lo estabas diciendo, María José, sobre todo el interés que ha despertado este caso, y que incluso, como hemos visto ya, hablando policías que han hecho la investigación, en fin, todo el despliegue mediático, yo imagino que intenta proteger de alguna manera el juicio, aunque ya sepamos un poco por dónde van a ir realmente los tiros. Es verdad que, insisto, la condena dependerá en último caso del juez, pero bueno, en el peor de los casos se enfrenta a penas de muerte, y en el mejor de los casos, lo más probable es que cabe una condena de cadena perpetua en ese país. Es decir, porque allí las penas son mucho más fuertes que aquí, por delitos como ha cometido Donia Sancho, son mucho más fuertes, ese tipo de asesinato que fue a sangre fría, como todos sabemos. Sí, a veces hemos bromeado, y hemos dicho, Daniel Sancho, siendo de España, pero qué totería, ¿cómo te vas a asesinar a Tailandia? Si aquí le hubieran dado un colacao y le hubieran metido en la cama con el pijama y unas galletas. Es la diferencia. En fin, Erick Encinas, un abrazo enorme, muchísimas gracias por estar con nosotros, compañero. Un abrazo. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, entre pena de muerte y cadena perpetua en Tailandia, bueno, me parece terrible. O sea, la verdad es que me pongo en la piel de ese muchacho que digo yo, qué necesidad tenía, Dios mío. Es decir, entre Málaga y Malagón. Pero, desde luego, lo que habéis dicho es cierto. Irse o delinquir en Tailandia, quizás, quizás a ser un país con menos garantías, bastante menos garantías que España, a nivel judicial, pues eso le favorezca. Pero, desde luego, debió pensar eso. Pero, desde luego, la verdad es que yo creo, creo y opino que la policía tailandesa, no voy a defenderlos, pero para mí ha hecho un trabajo espectacular. Y cuando digo espectacular, no voy a entrar en si se han garantizado o no se han garantizado derechos. Pero, desde luego, prácticamente, desde el primer momento, ha demostrado que compró determinados utensilios. Han este juicio, esta... Han importado las pruebas. Efectivamente. Y esta instrucción, no sé si os habéis dado cuenta de un detalle, está grabada en vídeo. Todo lo que ha pasado está grabado en vídeo. Desde que se supone que compra las herramientas, acaba con su vida, lo lleva, está grabado en vídeo. Bueno, menos el momento del propio asesino. Sí, del propio asesino, evidentemente. Pero el resto, prácticamente, lo tiene todo grabado en vídeo. Espectacular trabajo de la policía. A ver, yo creo... Sobre este tema tan triste, entre comillas, vamos a ver, lo primero que hay que ver es que esa persona lo que ha hecho. Aquí parece como que, bueno, es que, en fin, porque... Esos países. Mira, yo estaba hablando con una persona para preparar este programa que conoce muy bien esa zona, Tailandia. Y me ha dicho que nos sorprenderíamos, nos sorprenderíamos, que cuando escucha decir que es un país tercermundista, con el cual el Estado de Derecho prácticamente no existe, dice, nos sorprenderíais. Dice, el nivel de la policía allí está a la altura de los mejores países del mundo y la judicatura lo mismo. Y me dijo más. Y esta familia ha cometido un error que se cree que está, como me dijo el en Zimbabue de España. Sí. Dice, este se cree que están en Zimbabue. El mayor error que han hecho ha sido ir a ese país y llegar desde España, que están buenos para hablar, me dijo así, estamos buenos nosotros, para hablar, a criticar el sistema policial y judicial. Dice, eso les ha sentado como una patada en las narices. De tal manera que, como bien dices tú, que lo suelen hacer siempre, pero en este caso están siendo muchísimo más púlcoros para trasladar a la opinión internacional que lo están haciendo todo por el libro. Y a mí me ha dicho que este no le salva de la pena de muerte a nadie. Habrá que esperar. Ni las presiones internacionales. Ojalá, porque nadie desea la muerte de nadie. Pero este tío ha hecho lo que ha hecho. Y con lo que comentabais antes con respecto al juicio a las filtraciones y demás, sí que me preocupé de leer algunas cosas. Y por lo visto, hay unas normas bastante estrictas en la celebración de los juicios. En este caso, no se permite cámaras a los periodistas. Se les deja entrar. Pero sin cámaras y sin elementos para grabar. Y existe hasta un protocolo al vestir que a mí me parece adecuado. Y es llevar pantalones largos y los hombros cubiertos. Son bastante serios. Más serios de lo que nos... Hablabas de Zimbabue y estoy completamente de acuerdo contigo. Lo decía él. No, no. Estoy de acuerdo con él y en este caso con lo que tú has reflejado. No estamos hablando de un país tercermundista. Estamos hablando de un país... No sé si su democracia es sólida o no es sólida, pero desde luego la investigación que ha llevado a cabo desde mi punto de vista. Es de las mejores que se han hecho muchísimo tiempo a nivel internacional. Pues vamos a tener tiempo, señores, porque si no estoy equivocada creo que hasta el 3-4 de mayo va a continuar el juicio y le recordamos como lo hicimos en el arranque de la semana que Daniel Sancho va a declarar justo el último. La última persona que va a declarar en el juicio y otro asunto detenido. Fíjense, un hombre 73 años porque ha sido detenido porque al parecer ha agredido sexualmente no sé qué hay en la cabeza de toda esta gente sinceramente. O sea, no tengo ni idea. Ha agredido sexualmente al hijo de su empleada de hogar. Pueden imaginarse la situación por Dios. El niño solo tiene 11 años y el individuo pues naturalmente ha utilizado la confianza. Entiendo, ¿verdad? Y vivir, claro, porque vivirían allí. No exactamente. Cuéntanos. La madre trabajaba allí más que vivía aunque tenía una relación de confianza que estaba muchas horas en esa casa. Tan es así que en un momento dado el niño se quedó allí con este hombre. La madre salió, el niño parece ser que recibe tocamientos. En ese momento se refugia, llama por teléfono a una hermana suya, esta hermana suya alertada llama a su madre que va rápidamente y una vez que ella comprueba denuncian y además fue la policía municipal la que produjo la detención. Bueno, pues 70 y pico de años. Es que son cosas que a uno sigue pensando que el ser humano es a veces de un nivel de degeneración porque 11 años yo puedo entender hasta cierto punto que con una chica 40 o 50 años pero con un niño niño de 11 años tremendo. A mí cada vez que leo estos casos siempre bueno me viene y esto es muy subjetivo esto es muy opinión y siempre digo ahora cifra negra es decir será la primera vez que lo hace este individuo. Claro, seguro que no. Eso es lo que realmente me preocupa esa cifra negra que no se ha llegado a descubrir y luego sí que es cierto que aquí en España somos bastante severos con este tipo de actividad delictual de 2 a 6 años agresiones sexuales a menores de 16 años en este caso. ¿Qué es la actitud? Sin penetración estamos hablando si hay penetración si hay otro tipo de actividad sexual evidentemente la pena aumenta estamos hablando de hasta 6 años de prisión por unos meros tocamientos que evidentemente son graves sobre todo por el trastorno psicológico que puede tener un niño como muy bien dices de 11 años. Poco después de lo sucedido el menor al parecer habló con la hermana mayor se lo contó inmediatamente pues claro lo lógico llamó a la madre la madre llamó a la policía se personó en el piso y bueno este individuo de 73 años ha quedado detenido es algo es algo tremendo una noticia también de hoy que vuelve a recuperar los datos que les hemos dado ¿no? en 5 años han aumentado 55% los casos y un 353 desde 2008 agresiones a niños se lo voy a volver a repetir estoy leyendo pero se lo voy a volver a repetir 353% ha aumentado desde 2018 que se hayan denunciado efectivamente y me acojo al comentario anterior de Serafín pensando en el individuo las veces que lo podía haber hecho antes cuando la barbarie terrorista sacude el deporte desde los luchadores y a la entiéndase con comillas aunque se entiende muy mal desde luego las comillas en los medios la radio la televisión hasta ETA ustedes el grupo terrorista Estado Islámico se lo contábamos ayer ha amenazado ha lanzado este lunes una amenaza contra los cuatro estadios que albergan albergarán o han albergado los partidos de ida y de los cuartos de final de la Champions League la fundación al-Sahim medio que se encarga de difundir mensajes del Estado Islámico el Daesh el ISIS ha hecho pública la imagen de un cartel en el que amenaza al Parque de los Príncipes el Santiago Bernabéu el Metropolitano y el Emirates Emirates Stadium con el mensaje de matarlos a todos a ver no es la primera vez por supuesto que se utiliza el deporte que se utiliza los estadios para cometer verdaderas masacres que naturalmente entiendo que detrás de todo esto lo que pretenden es una enorme publicidad para su propia marca permítanme que me exprese así si efectivamente además como bien dices tú hay ahora mismo tres antecedentes muy parecidos a este uno de ellos es en Dortmund en el 2017 en el cual al paso del del autobús del Dortmund del Borussia hubo tres artefactos explosivos el anterior está en el partido de Madrid-Barcelona que nos tocó aquí que hubo una bomba en el 2002 y hubo una bomba en frente del Santiago Bernabéu que causó 11 heridos y luego ya si nos remitimos a mucho más atrás está lo que ocurrió en el estadio Vicente Calderón hace años en un partido de Liga Española que produjo seis policías heridos y luego tres personas que estaban ahí también bueno yo creo que en esto aunque Serafín está más en el asunto yo creo que lo primero que hay que trasladar teniendo en cuenta que hoy va a haber un partido de fútbol en Madrid trasladar tranquilidad hay más de dos mil dos mil policías nacionales y guardias civil en el dispositivo aparte de policías municipales de la policía municipal de Madrid que es público y luego me imagino que habrá dispositivos que no son o sea que hay que trasladar tranquilidad completamente de acuerdo trasladar tranquilidad y luego que es el modus operandi y la forma de actuar de ISIS de estos elementos terroristas sencillamente hacen un llamamiento a sus fieles a sus soldados que llaman ellos soldados del ISIS y utilizan la técnica del terror mediático es decir lo que se trata de dos cosas primero estar presentes y en segundo lugar tratar de que a lo mejor alguno de estas células durmientes o alguno de estos fanáticos que ellos llaman lobos solitarios pues pueda ejecutar alguna acción delictiva por el llamamiento que hacen ellos es decir ellos no no saben ni siquiera los fanáticos que tienen en cada país porque la estructura del ISIS es celular es decir y muy autónoma cada país tiene una célula lo vimos en el Charlie Hebdo lo vimos en la sala Bataclan hay una célula completamente independiente con esto que hacen es una especie de llamamiento vamos a ver si podemos ejecutar algún acto de este tipo terrorista pero una cosa es querer y otra cosa es poder la actuación policial lo has dicho muy bien Javier y la actuación y el despliegue policial lo has dicho muy bien hay más de 2.000 policías vigilantes policía municipal en definitiva la protección de estos estadios es absoluta es muy difícil que se pueda ejecutar ninguna acción delictiva ellos sencillamente lanzan ese terror mediático en esta forma de llamamiento se hacen presentes de alguna manera date cuenta que es la fiesta la fiesta de Europa la fiesta de Europa son estas celebraciones la libertad representa un poco nuestra libertad siento decirlo así pero es que es así y de alguna manera se hacen presentes en nuestro símbolo de libertad es multitud de personas metidas y gritando dentro de un estadio y aparte ya lo han conseguido entre otras cosas porque porque bueno ya toda la UEFA es un comunicado oficial las federaciones han tenido que hacer un comunicado oficial las distintos jefes de gabinete y de prensa de los distintos ayuntamientos donde se celebra han tenido que hacer entonces ellos ya lo han conseguido ya lo han conseguido pero bueno pero en España además hay 4 alertas está el bajo moderado está el medio está alto y muy alto y en España estamos en el nivel 4 no estamos en el nivel 5 con lo cual insisto tranquilidad la gente que vaya al campo a ver a su equipo ganar hoy los que sean de las letras y más todavía y que estén todo el mundo tranquilo que no va a pasar absolutamente nada seguro completamente de acuerdo y que se disfrute decía que no era desde luego la primera la primera vez que sucede y supongo que en el ámbito del deporte alcanza un eco extraordinario estaba recordando era con con Suecia en octubre que hubo una amenaza de un problema en si suele haberla si os fijáis generalmente en grandes concentraciones en medios de transporte generalmente ellos y en fiestas en eventos ellos siempre de alguna manera es un ataque no solo no solo a la sociedad sino a la cultura el fútbol es nuestra cultura esa multitud de gente por tanto atacan en la cultura europea bueno pues antes de irnos primero a disfrutar tal y como han dicho los chicos hoy tanto Serafín Giraldo como Javier Rodrigo a disfrutar con el fútbol a disfrutar con lo que sea porque eso rejuvenece pero por si no es suficiente yo tengo un truquito se llama Colacel Antiox las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo Colacel Antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición fíjense un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-00-00 y en parafarmaciasmundonatural.es nos resta más que despedir a Serafín Giraldo que hacía mucho que no se pasaba por el estudio y que bueno yo pues ahora ya tengo pues mucha confianza y mucha ilusión en que nos visite más a menudo muchísimas gracias Serafín es un placer que interesante os queréis mucho os admiráis mucho y vaya tanden bonito que habéis hecho en el programa hoy querido Javier Rodrigo con Serafín es fácil muchísimas gracias y contigo también a los dos una enorme alegría nos vamos señores buenas noches que descansen mañana más Huella del Crimen ¡Gracias!